hola hola familia que tal estamos espero que estéis súper súper bien bueno bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaréis viendo el vídeo seguramente un poquito más tarde de lo normal pero es que tenía visita médica tenía dentista a primera hora de la mañana que ya os enseñaré lo que me he hecho porque estoy encantada en un vídeo de estos de haul que yo hago os lo enseñaré y entonces no he podido venir antes a grabar pero bueno estoy aquí ahora grabando voy a ver qué es lo que hay en aldi que hoy traen novedades y no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y vamos para adentro a ver qué es lo que hay a 19.99 tenemos estas mantitas que son bastante grandes son de tacto súper 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 suave son talla xl tienen de medida 240 por 220 o sea que son súper grandes y bueno son son súper grandes las podemos poner en la cama las podemos poner en el sofá hay varios colores hay mostaza en color blanco roto no es un blanco blanco y en color azul y luego a conjunto a 7.99 tenemos los cojines decorativos también son del mismo tacto y los mismos colores las medidas son 40 por 40 aquí lo podéis ver 40 por 40 y la verdad que son súper 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 agradables de suaves luego por aquí a 29 99 tenemos esta mesita auxiliar es de metal y luego la parte de arriba y la de abajo tienen maderita luego esto lo puedes levantar y almacenar aquí cositas que es súper práctico la verdad ahora que súper mono es de color madera bueno es de madera y las dimensiones son estas de aquí 48 por 50 dice que el bastidor es metálico en blanco y bueno que tiene un práctico compartimiento de almacenaje aquí como veis aquí levantas lo que es la tapa está y puedes aquí guardar cositas la verdad que está súper bien tenemos esto no pone los precios pero lo buscaréis lo dejaré por aquí son arcones para guardar los juguetes pero también son taburetes sirven para mesa aquí veis el dibujito sirven para como taburete y mesa bueno tienen un montón de utilidades como arcón como así como un silloncito son de madera luego tienen aquí dos cestas de tela y bueno hay este diseño para niña y hay este otro del monstruo de las galletas para niño que es precioso aquí los cajoncitos son como color gris y las medidas son estas de aquí aquí las vemos y bueno están súper bien no es el precio tienen tres años de garantía y os lo buscaré os lo dejaré por aquí luego a 2,99 tenemos estos blogs para dibujar son blogs con hojas en folios en blanco totalmente son 80 hojas de dina a 3 creo creo que esta es la dina 3 bueno la de folio normal si no me convoco es dina 3 y bueno tienen este dibujito por aquí al principio pero bueno todo lo demás es blanquito son hechas con papel reciclable y vienen 80 hojitas luego a 4,99 tenemos estas linternas para los peques son linternas que vienen cada una con un dibujito estas de tommy jerry estas del conejito de luni de tunes el pajarito pío este cómo se llama el decírmelo en comentarios que no me acuerdo del nombre del pajarito este amarillo bueno y luego la luz que proyectan también sale con dibujito a ver si consigo ver sale con el mismo dibujito y están a 4,99 van con pilas llevan las pilas incluidas dice que no es apta para menores de 36 meses también está por aquí la de batman estos sacos de dormir para pequeños tengo un problema porque aquí pone 9,99 saco de dormir y aquí pone 29,99 yo imagino que es 29,99 porque 9,99 es muy barato y bueno hay dos modelos disponibles hay este así lleva cremallera por todo el lateral y son gorditas viene con la funda de la almohada incluida las medidas son estas de aquí ahí las podéis ver 90 x 2 y la almohada 40 x 7 y bueno este modelo es así con estos dibujitos como podéis ver la verdad que es muy mono muy mono y luego hay este otro que viene con rayitas que sería este que hay aquí a ver si le puedo acercar este que veis por aquí y bueno vendría así a rayitas en color blanco y azul luego a 4,99 tenemos estos libritos de play móvil vienen pegatinas dentro un montón de pegatinas aquí podemos ver vienen donde pegarlas y luego habéis las pegatinas escaneando este código de aquí os podéis descargar la aplicación totalmente gratuita están varios modelos el de las princesas el de los bomberos policías luego hay este de caballos aquí podemos ver y todas son exactamente igual o hay de sirenas y eljos luego a 1,99 tenemos estos globos que vienen con imágenes cuando las inflas bueno aquí pone con imágenes pero aquí no las veo estas no pero estas por ejemplo así que tienen las caritas estas hay varios modelitos estos tienen unicornios vienen seis globos en cada pack en esta lleva ocho la que no lleva a nada y estas algunas son como metalizadas por no decir todas y todas son como metalizadas y bueno hay varios diseñitos vienen en las que son lisas seis ocho globos y en las que tienen dibujitos seis globos a 4,99 tenemos las muñequitas estas que es la evi y bueno viene con la bicicleta con el casco con el perrito incluido con varios outfits diferentes esta viene con el carrito del bebé el bebé el bebé los biberones los platos y un montón de accesorios el cambiador y creo que no hay ninguna más si esta que viene en moto en una scooter ella y la hermana creo que es bueno no lo sé no estoy del todo segura vienen con el casco la moto y también hay esta que viene con el pony con los cepillitos para peinar al pony luego a 5,99 tenemos este set este juguete o este juego no sé exactamente lo que es veo aquí que viene también con un spray para mojar no sé la verdad exactamente he estado mirando un rato pero no entiendo muy bien qué es lo que es también dice que no se puede planchar viene con seis colores de las bolitas estas y imagino que es para ir construyendo pues figuritas pero no entiendo lo del spray pero bueno hay varios diferentes como podemos ver este para hacer anillos y cuestan 5,99 a 3,99 tenemos juegos de mesa bueno de estos de familia este es un bloque apilable que estos juegos son súper divertidos creas un bloque luego tienes que ir sacando piezas para que no se caigan y a quien se le cae pues ha perdido son de madera y bueno vendrían así cuántas piezas dice que trae a ver si lo consigo ver se puede jugar de dos a cuatro jugadores y son a partir de cuatro años no dice las piezas aquí sin 57 piezas y luego están los micados estos que también son súper divertidos y bueno venís aquí que vienen con varios colores y también lleva 41 piezas luego a 5,99 tenemos estos puzzles en 3d son de estos que a medida que los mueves la imagen como que se mueve un poquito llevan 500 piezas y los hay así como del espacio de gatitos aquí de gatitos así como del fondo marino que más hay este como de caballitos bueno hay varios modelos diferentes aquí podéis ver hay muchísimos modelos y cuestan 5,99 llevan 500 piezas como os he dicho y bueno luego a 6,99 tenemos pijamas para los más peques que van de 7 a 12 años tanto para niño como para niña hay dos modelitos son finitos no son pijamas gorditos son para entretiempo hay en este azul con azul un poco más un azul klein y bueno hay varias tallas como os decía desde la 122 centímetros al 152 centímetros de 7 a 15 años a 12 años más o menos y luego para niña ahí está que es el pantalón en color rosita en la camiseta en gris y luego tiene aquí un oso dormilón con su antifaz y todo la verdad que es muy mono y también son muy finitas veis que se puede transparentar mi mano prácticamente luego a 4,99 tenemos estos vexers también para los peques hay varias tallas por ejemplo aquí está de 8 a 9 años de 11 a 12 de 12 a 13 estas son las que tengo por aquí está de 9 a 10 así que hay varias tallas hay tres un pack de tres en cada paquetito y bueno hay este modelo así que vienen con tonos así como más azules y luego hay este otro que viene así en tonos pues gris negro y una combinación y son de algodón orgánico 100% luego familia a 9,99 tenemos estos packs que vienen dos pijamas también para los más pequeños estos son por ejemplo a ver qué edad de 9 a 12 meses estos son para pagar para niños más pequeñitos imagino que llegarán hasta los 3 o 4 añitos y bueno o sea las tallas digo diferentes tallas por ejemplo estas 18 24 esta es 9 12 esta es 18 24 18 24 bueno hay varias tallas ya lo podemos ver y vienen dos pijamas en cada pack son pijamas con cremallera de estos de monito que van de una sola pieza estas para los niños que son más pequeñitos que aún llevan pañar muy bien pero por ejemplo para los niños que ya van al lavabo es como más engorroso tener que bajar todo el pijama para poder hacer pipi entonces yo para mi hijo esto por ejemplo no les serviría pero luego también tenemos estos otros que también son 22 packs vienen dos pijamas que son con la parte y la parte de arriba y la parte de abajo y vienen separados estos entonces los veo más prácticos para los niños que ya van al lavabo y de este hay este modelito con estos dibujitos que veis por aquí y luego hay este otro este que iba a coger el mismo este otro con estos dibujitos de aquí luego por el mismo precio 9.99 también tenemos para niña en este caso las de niña también vendrían estos que vienen la parte de arriba y la parte de abajo separada como vemos vienen un pack de dos súper monos hay este modelo y luego hay este otro modelo que también es muy mono es de dinosaurios y luego los que son así en forma de petito hay este otro modelo que vienen también dos unidades y también son de los que llevan la cremallera hasta abajo luego a 8.99 tenemos estos chandas tanto para niño como para niña y vienen las tallas de dos años y medio a seis años y cuestan 8 con 99 como os decía para niño hay este modelito que es súper súper mono me parece precioso lleva capuchas en color azul tiene unas rayitas aquí el lateral en azul y verde y el pantalón también tiene una raya verde que pasa lleva cordoncitos y luego para niña hay este modelo que vendría así también súper mono en rosa con un corazoncito con unas rayas aquí en blanco y rosa son muy bonitos la verdad y vienen de la talla dos años y medio a seis años de 92 centímetros a 116 centímetros 99 tenemos estas botas para la nieve para los pequeños también como si nos pudiéramos ir a la nieve vienen cerraditas por dentro de pelo luego tienen aquí este tope para apretar las son de son de goma la parte de abajo todas entera de goma y esto es acolchadito está bien en este color y luego para niña hay este otro color que es en azul marino con unos copitos aquí muy pequeños esta no lleva lo que es el tope este que llevan estos y también lleva el pelito por dentro que son súper calentitas el pelo llega hasta abajo entera todo esto también es de pelo y cuestan 9 con 99 a 3 99 tenemos estas tapas y sillas para estar por casa son estas de suela como de silicona pero muy finita y bueno son de estas que te metes así que no lleva ni velcro ni cordones ni nada y hay varios modelitos ahí está bueno no sé si son para estar por casa he dado por hecho que sí pero está la veo muy llamativa para estar por casa también hay estás así hay varios modelos estás así y ya está creo y luego también tienen calcetines a 1 con 99 son calcetines de estos que llevan la gomita por la parte de abajo y llevan una goma bastante buena por lo que veo con espacios bastante grandecitos no son los típicos puntitos pequeños esto para los niños para hacer psicomotricidad en la escuela o lo que sea la verdad que están súper súper bien y también hay varios modelos y varias tallas como podemos ver por aquí tanto de niño como de niña luego a 4,99 tenemos estos zapatitos para los más bebés 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 vienen así no los puedo sacar pero tienen la puntita de otro color son como de fieltro la tela y bueno hay varias tallas 6 meses 6 a 12 6 a 12 de 6 a 12 de 6 a 12 también 12 a 18 y ya está creo que hay de 6 a 12 y 12 18 y bueno hay varios colores como podemos ver este es en gris y rosita este es el mismo que os enseñado y hay este que es en gris y azul que lleva unas estrellitas en la parte de la puntita luego también hay estos saquitos que tampoco con el precio los buscaré y bueno son así para los pequeños para que no pasen el frío por la noche y vienen varios diseños es eso súper bonito la verdad mirar tiene un arco iris ahí más un estampado como de flores super mono luego hay este que viene con estampado así como de nubes este de dragoncito y también hay varias tallas disponibles y a 2,99 tenemos leotardos tanto para niños como para niñas los hay así lisitos hay tallas bastante grandes por ejemplo estaba de la 122 a 128 y ya veis que los estampados pues son tanto niño como niña o también hay estos libros educativos este es por ejemplo de animales este es de castellano inglés este es de adivinanzas este es de chistes este es de los mejores porque es que imagino que recolecta los porqués de los niños a ver vamos que tengo curiosidad que son los cortafuegos porque se produce la escarcha bueno creo que es de un poco de cultura general porque son redondas las piedras que arrastra el agua porque en el agua en algunas playas no hay arena bueno si es un poquito de cultura general de los porqués de las dudas que no nos inquietan más a los a las personas este es de chistes esto también es de clásicos castellano inglés y a 3,99 este no dice el precio pero os lo buscaré a 3 99 también hay este póster educativo de un mapa mundi y bueno pues un mapa del mundo sin más y luego por aquí tenemos esas zapatillas para los niños no pone precio tampoco pero os lo dejaré por aquí hoy no pone el precio de nada y bueno son zapatillas así normalitas no pesan mucho la verdad llevan cordoncitos y también llevan estas por ejemplo este modelo lleva aquí el topper este es en negro y amarillo luego hay estas que vienen con velcro que es en gris y azul son tallas bastante grandes 32 32 30 estas son para niñas así rositas también con velcro son rosa muy pastel muy mono luego ahí está el color gris y azulito esta también lleva aquí el tope este que os decía ahí lo veis y estas son uy que se me ha enganchado el gonte estos son los tres modelitos que hay cuatro modelitos pero luego tienen para esto aquí un stand que está todo a tres euros y son sets de manualidades aquí vienen por ejemplo pinturitas y figuritas para pintar como podemos ver varios dibujos diferentes luego aquí vienen los los algodoncitos o los hilos estos para hacer pulseras vienen sets de letritas de bolitas de figuritas para hacer pulseras luego viene un set también de gomitas de estas para hacer las pulseras las típicas gomas pequeñitas pequeñitas y plastelina que vienen un dos tres seis colores de plastelina en un pack y está todo esto cada cosita a tres euritos y bueno familia esto es lo que tienen por hoy la verdad que me han parecido cosas bastante interesantes hay un poquito de cada cosita yo me llevo aquí unas cuantas cosas me llevo los calcetines el chándal y el blog de de folios blanco para que dibuje mi hijo y nada nos vemos en un próximo vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal si no estáis suscritos activar la campanita para que youtube siempre que cuelgue vídeos notifique dejarme un comentario si os ha gustado el vídeo si os apetece porque me encanta leeros y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!